mi gente feliz jueves bueno pues aquí estamos grabando un vídeo más para ustedes la gente que se ha suscrito muchísimas gracias de antemano a las personas que no se han suscrito el desencargo por ahí si les gusta algún vídeo pues compartan en las redes sociales hoy les voy a grabar algo algo muy especial algo que me en particular me gustó mucho ojalá que lo disfruten igual que yo ahí miré tu foto en la nevera de aquel viaje que hicimos en noviembre sonrío al descubrir tus mil maneras para quererme hoy como cada tarde te imaginaba confieso que me haces tanta falta para decirme todo va a estar bien para escucharme con una guitarra sentada con tu taza de café lloré porque tu voz no está en la casa reí porque me amase con todo tu ser es una mezcla que me agarra el alma y rompe cada esquina de mi ser y como no la noche buena se vuelve más fría y en abril se caen todas las flores y y siento que me hablas cada día en mil canciones hoy como cada tarde hoy como cada tarde te imaginaba confieso que me haces confieso que me haces confieso que me haces tanta falta y rompe tu alma y rompe cada esquina de mi ser y como no si eras mi todo si eras mi todo y como no miro al cielo y no me vas y tus fotos que me engañan y me hacen creer que hoy llamas por la tarde para saludarme confieso que me haces tanta falta para decirme todo va a estar bien para escucharme con una guitarra sentada con tu taza de café lloré porque no estabas en la casa reí porque me amaste con todo tu ser es una mezcla que me agarra el alma y rompe cada esquina de mi ser y como no si eras mi todo y como no y como no